Se jodió TQ No van a poder salir Ellos no van a poder salir de ahí Si, GG's GG's Loco lo hontearon Loco si no INF esta Esta metiendo mal Ojo, RICE Se desconecto 0 Se desconecto 0 al principio de la partida Bueno, otro al piso Tranquila al piso ahora por la Si es que esta jugando INF ahora sin federal Federal yo creo que Siempre se toma unas vacaciones después de los torneos grandes Oh, no se, no se si el man siga En INF Esas son especulaciones De que anda jugando Quizás va a jugar para otro equipo Algo asi, Rafinha al piso ahora por Diego Ojo Que tienen a Loops tambien No, esto tiene mucho equipo eh Tiene mucho equipo alrededor Tienen que Tienen que ahora mismo ver como se la hacen Pero tienen zona, eso es lo bueno Solamente hay un solo jugador De pie ahora de Loops Ya Loops no va a poder hacer mucho En que cualidad Pona balanza, que que lo va a hacer Pedro y Gigi al piso ahora por A Lojan, como que se llama Si Lojan Uy Dios, de que lo menciono loco Lo descerebraron el pana Viene la de esto de De Lau, desde Narnia Tukiti Wow Esa granada esta ahi mismo Oh, otra mas Uuuu Wow loco, que dura Que dura la granada Es un solo jugador que queda No le va a dar la kill Y bueno, asi es que anda jugando INF Jeje Jeje Sin, sin federal Influence Rage Little boy Lau Quienes mas los que están jugando INF Ahora mismo Diego Diego es duro Diego es duro Y bueno El otro que juega de INF Creo que es B2K Si no me equivoco Pero esta Estaba muerto